Todos apoyan a Chile en la discusión respecto del reconocimiento de la competencia del Tribunal de la Haya en el conflicto que nuestro país enfrenta con Bolivia. ¿Por qué? Repasemos un poco la historia. En 1904, Chile suscribió un acuerdo limítrofe con Bolivia y 44 años después, en 1948, Chile adhirió al Pacto OTA, un pacto donde se reconoce la existencia del Tribunal de la Haya y su legitimidad para resolver conflictos limítrofes. El problema radica en que Chile ha dicho una y otra vez que la Haya no tiene competencia para resolver conflictos pasados como es la firma del Tratado de 1904. El mismo argumento es el que utiliza Bolivia, diciendo que el tratado firmado con Chile en 1904 carece de legitimidad toda vez que fue firmado bajo presión y en un duro contexto político, económico y social. Así, hoy en día, todo el mundo reconoce que los argumentos chiles son bastante sólidos, argumentando la poca legitimidad y la no idoneidad que tiene el Tribunal de la Haya para diferir sobre los conflictos limítrofes que Chile tiene con nuestro país. Es de esperar que estas solidez de los argumentos también sean reconocidos por el Tribunal de la Haya en la decisión que tenga que tomar en poco más de un año. ¡Gracias!